Música 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 Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me importa Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Te lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tiré y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Vivir de tu manera de sonrisa En tu sueño se acabe la luz del mundo No me atrajes a ti sin el ángel de ti Los besos que nos faltan uno por uno Lluvia de estrellas que me hagas si cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento Perdón, 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 perdón ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Llegas a mi vida Sin maquillaje, sin ninguna pretensión Con tu alma frágil y sencilla Y promete que busco a Dios que sabe cambiar De la roma que tiene mujer Yo no sé que me diste a beber Es tu amor como una medicina Es tu amor que me contamina Como el día de hoy el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina No sé cómo es una favorita Porque ya no puedo pagar la de comer Y yo creo que me he sido para amarte Pero gracias a Dios por encontrarte Yo imaginé que esto podía suceder Tan solo con una mirada Y ya existe una idea de mi alma y de mi ser Y sin pronunciar una palabra Y promete que tus sueños quedan Todavía confieses que estás sufriendo No hay nada que sea que no Y que no lo cure el tiempo Deja de llorar Te despido al corazón Mira viento alrededor Deja de llorar Y que no te ve lo mejor Sabes bien Que en esto no hay explicación Que a ti son las dosas del amor Pero tú no tienes solución Que lo merece Que cuando amanezca vuelva a brindar tu sonrisa Este mal y amor de noche con la brisa Te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces Mira que la vida está brinda en un melodía Para que no nos escuche bien mi melodía Y subiendo, bajando, se sigue sonando Mientras recuperas la alegría Que lo bueno está esperando, a la vuelta de la esquina Y el aliento del amor, y quédate con lo mejor Sabes bien, que en eso no hay explicación Y así son las cosas del amor Te lo puedo tener solución Te lo mereces, que el mal amanezca Vuelva brinda tu sonrisa Este mal y amor de noche con la brisa Te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces No te pegas y sigue amando Que las penas pasan volando Que las penas pasan volando Yo lo vienes, siempre entonces lo mieux Te lo mereces Después de amanecer Puedo brillar tu sonrisa Te lo mereces Te lo mereces Y marché con la brisa Te lo mereces Te lo mereces Tu mirando Es ahora Te lo mereces El fuerte colectivo Ya la puede brillar Y le sale Y le sale Certifique que je me dira A nous le maintenant Faut lever les mains en l'air Et d'en a le lili Ya t'inquiéter ce qu'il nous fait A nous le on vevoit que nous les mains en l'air Si faut parler On vevoit que nous le veut L'élite comme ça 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 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 El primer corredor de la milla de guapa viene a la nueva de las cintas Primero corredor que cumple los primeros tres kilómetros Primera Vuelta de la Empresa Ahí vamos el corredor Esos son los tres primeros corredores que están disfrutando esta prueba, ahora veremos el gran grupo la gran serpiente y el ultimador que está llegando para ti la gente hasta la plaza España Aquí tenemos el gran serpiente y el ultimador Seguimos en la vienda, seguimos en la fila Vamos Vamos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Maris! ¡Vamos! 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 Aquí está su nombre también en el oso, de los artículos de la playa en la carrera. ¡Puedo decir que en la segunda temporada la liga patata de sangre a la serie de ellas, jugando el primer número, la liga patata de sangre a la playa en la carrera de España. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Anda sábado! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Tres minutos, para que saquemos! ¡Tres minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente de los Is Tyrf displayed y un gran voluntad de la que se suban a esta salida de pronto y canto obligada con la solidaridad de la deporte ¡Qué bien! 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 ¡Detáعة! ¡Cuidado! ¡Puyo! ¡Golito! ¡Golito! ¡Hola! ¡Muchas�icas! ¡Adolub! ¡Muchas�icas! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! 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 ¡Yaab! ¡Qué tu Block! ¿Cómo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, papá! ¡Te quiero, papá! ¡Vamos, 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 papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡F gentlemen! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 Adiós. Adiós. Te va mojada, ¿eh? Están mojados ahí. Están habiendo dulce, ¿eh? Están habiendo dulce, ¿eh? ¿Vale, te va? ¡No! No puede ser más, ¿eh? ¡No! ¡No! Vamos ahí. ¡No! Gracias. Gracias. Gracias.